Hoy en Miss Pimienta vamos a preparar salsa de mostaza casera Es una elaboración muy fácil y rápida y el resultado es espectacular Queda con un sabor delicioso y es mucho más sana y saludable que una mostaza de bote Como siempre os explico la elaboración paso a paso y con todos los trucos para que os quede perfecta Quedaos por aquí que nos ponemos a cocinar Para la receta de hoy vamos a necesitar 50 gramos de granos de mostaza 80 ml de vinagre 80 ml de agua Un diente de ajo pequeño Y una pizca de cúrcuma, pimienta y sal Lo primero que vamos a hacer es poner en un cazo los granos de mostaza El vinagre El agua Y las especias Sal Pimienta Y cúrcuma Añadimos también el diente de ajo troceado Si el ajo es grande poned solo la mitad A continuación encendemos el fuego a temperatura media Cuando el líquido de la cazuela rompa a hervir tapamos el cazo y bajamos el fuego al mínimo Para que todos los ingredientes se infusionen a fuego lento Dejamos que se cocine todo junto durante 15 minutos Pasado ese tiempo apagamos el fuego y retiramos la cazuela del calor Pasamos el contenido de la cazuela al vaso de la batidora Y trituramos todo con una batidora de mano, un procesador de alimentos o un vaso americano durante unos minutos Hasta que los granos de mostaza estén totalmente triturados y la salsa tenga la textura adecuada Mientras trituro la salsa aprovecho a pediros que si este vídeo os ha gustado y os gustan las recetas ricas, fáciles y resultonas Os suscribáis a mi canal y activéis la campanita para no perderos ninguno de los próximos vídeos de cocina que suba Cuando la mostaza esté totalmente triturada, la probamos Si para vuestro gusto está demasiado potente, podéis añadirle una cucharada de miel para suavizarla Pasamos la mostaza a un bote hermético y lo guardamos en la nevera Nos aguantará perfecta dos semanas Esta salsa es ideal para hacer bocatas y sándwiches Preparar vinagretas, macerar carnes y acompañar un montón de platos diferentes Y ya veis que es súper fácil y rápida de hacer y es mucho más sana que una salsa comercial Muchas gracias por ver este vídeo En mispimienta.com puedes encontrar esta y otras muchas recetas dulces y saladas Y no olvides suscribirte a mi canal y a mis redes sociales para no perderte ninguna de mis recetas De nuevo, muchísimas gracias y que tengas un bonito día